Foto, AFP Los detalles surgieron el lunes de la audaz fuga de la prisión del famoso ladrón francés Redoinette Faire, quien usó un helicóptero en una fuga digna de las películas de robos de Hollywood que famosamente admira. Foto, AFP La fuga del convicto apodado el rey jailbreak por la prensa francesa, que ya había salido de prisión en 2013, ha suscitado dudas sobre la seguridad en las cárceles francesas. Se ha lanzado una búsqueda exhaustiva de aproximadamente 2.900 policías para rastrear al cinéfilos de 46 años que han dicho que recurrió a los malvados de la película como Tony Montana en Scarface, en busca de inspiración. Faire se fugó de prisión en Reau, a 50 kilómetros al sureste de París, el domingo por dos cómplices fuertemente armados que usaron bombas de humo y amoladoras angulares para abrir puertas y llevarlo a un helicóptero en espera. V-Class igual a CK Relater News Mayor que el escape trae a por lo menos 5 el número de fugas en Francia en las últimas tres décadas involucrando helicópteros. La ministra de Justicia Nicole Bell, Subet, dijo a la Radio Europe 1 que había enviado inspectores a la prisión, para ver si las medidas de seguridad eran defectuosas para que podamos rectificarlas. Foto, AFP Ella sugirió que FID había quedado en la misma prisión por mucho tiempo, entregándole al criminal de carrera, quien dijo haber encontrado su, vocación, a la edad de 12 años, tiempo para planear su escape. El drama del domingo comenzó en un aeródromo al noreste de París, donde dos hombres que se hicieron pasar por estudiantes de la escuela de vuelo secuestraron un helicóptero y ordenaron al instructor que los llevara a la prisión de Reau, deteniéndose en el camino para recoger a un tercer cómplice. Al llegar a la instalación de alta seguridad, el piloto se dirigió al patio, la única parte de la prisión que no tenía redes anti-helicópteros. Dos hombres vestidos de negro armados con rifles de asalto se apearon y prendieron bombas de humo antes de irrumpir en la sala de visitas, donde FID se estaba reuniendo con su hermano. Los guardias, que estaban desarmados, huyeron y dieron la alarma, pero en 10 minutos FID se había ido, aplaudido por sus compañeros reclusos. Breaking Top French Gangster Redoine Fight Escaped a Highly Secure Prison Rea by Helicopter. The helicopter was located on fire on the A1 Motorway near Gonesse, near Paris Charles de Gaulle Airport. Fled by Car After Setting Ag the Helicopter on Firepeak.twitter.com.zpw3f6k8hp.news.executive.news. Executive Juli 1, 2018 El helicóptero fue encontrado poco después en un suburbio al noreste de París, junto con el piloto, que había sido golpeado y llevado al hospital en estado de shock. FID y sus cómplices continuaron su huida en automóvil, cambiando vehículos a lo largo del camino desde un vehículo descubierto que se quemó en el estacionamiento de un centro comercial hasta una furgoneta blanca que se vio abandonando la zona con el hombre más buscado de Francia a bordo. La camioneta fue hallada el lunes incendiada en el departamento de Oise, al norte de París, dijo una fuente cercana a la investigación. El periodista Geron Pierrat, que coescribió un libro con Fahid sobre su vida, dijo al diario Parisien que el gángster era un «encantador», que era popular entre sus guardias. Un alcaide que lo conocía desde una prisión en el norte de Francia dijo a la AFP que era «siempre muy cortés pero nunca mostró su mano», «Vey, su vet» dijo que la pandilla probablemente usó aviones no tripulados para vigilar la prisión, que fue construida en un sitio rodeado de campos para brindar una vista clara en todas las direcciones, específicamente para evitar brotes. El primer ministro Eduard Philippe admitió que la fuga planteó muchas preguntas. Un informe oficial en 2013 señaló inquietudes de seguridad en la instalación que alberga a 650 prisioneros, particularmente en la sección para criminales peligrosos. Seguimiento de un culto foto, AFP nacido en el seno de una familia de 11 hermanos en el arenoso suburbio de Creil, en el norte de París, Fahid comenzó a robar a temprana edad. También incursionó en el tráfico de drogas antes de decidirse a especializarse en atracos de efectivo en tránsito. «Le gustaba la adrenalina y quería ser como los grandes», dijo un oficial de policía. Fahid recogió algunos trucos de ex-soldados en Israel, donde se escondió de la ley por un tiempo, según fuentes policiales. Foto, AFP el mismo también afirmó haber estudiado películas sobre robos, aprender a planear sus robos meticulosamente, operar en pequeños equipos y disfrazarse a sí mismo. En una proyección de la película en París en 2009, se acercó a Michael Mann, director de la película de 1995, Hit, protagonizada por Pacino y Robert De Niro, y le dijo, «Usted fue mi asesor técnico», en 2013. Tres años después de que afirmara en un libro que había cambiado una nueva página, Fit, llegó a los titulares nacionales después de usar dinamita para salir de una prisión en la ciudad norteña de Lille. Foto, AFP tomó a cuatro guardias como rehenes con una pistola antes de escapar en un automóvil de escape, pero fue recapturado seis semanas después en un hotel. En 2017, fue sentenciado a 10 años por la fuga y a 18 años por un ataque a una camioneta en efectivo en 2011, pero su sentencia más dura llegó este año, cuando recibió un mandato de 25 años por un robo fallido en 2010 en el que murió una mujer policía. Sus abogados argumentaron que la sentencia fue injusta, diciendo que su cliente, no era un asesino de policías, y que la muerte de la gente en un tiroteo no fue intencional. En esta nota, Redoinne Fahid escape de cárcel reo escapa de prisión escapa en helicóptero Francia.